Este grupo de mujeres son madres y en su mayoría se emplean en los quehaceres del hogar. Sin embargo están dedicando parte de su tiempo para aprender las técnicas básicas del maquillaje y el estilismo, aquí en el Cantón El Norte, en los alrededores de la cabecera departamental de Murazán. Estamos impartiendo este curso desde el 2 de junio y finalizaremos el 24 de junio. Nos decía que dura solamente 17 días. Son 17 días la duración del curso. ¿Y qué busca este curso? ¿Por quién es promovido? Entendemos que INSAFORO, pero tiene algo que ver la Secretaría de Inclusión Social. ¿Y qué busca, digamos, al incluir a mujeres en estas capacitaciones? Sí, como usted sabe de que el gobierno de hoy se trata de inclusión social. Estamos trabajando junto con Ciudad Mujer, INSAFOR y las empresas que nos representan. Es una asociación que tienen entre ellas y lo que se busca es capacitar a la mujer salvadoreña para que ella pueda desempeñarse como jefa de hogar, que tenga ingresos económicos. Eso es lo que se busca. ¿Y qué nos puede decir de esta capacitación en lo que vaya de estos días aquí en el curso? Bueno, que primero Dios que sí vamos a aprender de lo que estamos viendo, de lo que la instructora nos está enseñando y poco a poco sí podemos entender porque no solo una sola cosa vamos a aprender. El curso es facilitado por INSAFORO, con la Secretaría de Inclusión Social, quien busca apoyar a las mujeres para que éstas tengan una alternativa, o como doña Odilia Ortiz, que pese a sus años quiere aprender para enseñar a las nuevas generaciones. Me gusta la superación, busco superarme aún con mi edad, aprender un poquito más, para yo de alguna manera, si lo aprendo, colaborar con otros, más que todo con la juventud. Poder, digamos, compartir sus conocimientos. Exacto, exacto. ¿Qué opinas vos de este tipo de capacitaciones? Está muy bueno porque todo el material nos están dando y es una manera más para superarnos nosotros, y pues sí, las jovencitas de ahora, hoy no hay excusa por qué no superarse, porque todo el material se nos está dando, es gratuito, y los horarios también no son tan accesibles, pero las que pueden, pues, se esfuerzan y está muy bueno el curso. Al finalizar, ¿qué pensas hacer? Bueno, pues, depende de lo que he aprendido, pues, vamos a ver, esforzarnos y superarnos, tal vez, este, ya, dame a conocer y que la gente me busque y vea cómo trabajo y así, pues, ir aumentando mi negocio. Son más de 20 mujeres que están recibiendo este curso que de una manera significativa viene a contribuir al desarrollo de un sector de la población que más lo necesita en este departamento de Morazán. Para Sol TV y Radio Estéreo Morazán, Armando Reyes, Sol TV Noticias.